Impactante avance México contra Rumanía. Regresa Ionut, y Gianni Kirita. Regresaron dos leyendas del Hexatlón Rumanía a competir. Podremos ver nuevamente a Gianni Kirita. Mejor conocido en México, como el Pelón de Rumanía. Pues en un avance de Hexatlón Rumanía, se ve que este participante polémico está de regreso. También Ionut, un participante finalista que le ganó a Ernesto Cazares y a Daniel Corral. Tal vez ahora sí podremos ver competir a Gianni Kirita, pues, en la temporada anterior no participó. Ahora el equipo de Hexatlón Rumanía viene muy fuerte. El equipo de Rumanía, nunca ha podido ganarle a México. Pero esta es la oportunidad que tienen para ganar. Vienen fortalecidos con dos leyendas de Hexatlón. Los equipos están parejos. Solo competirá el equipo rojo, pueden estar tristes por lo que le pasó al equipo azul. Por eso, esta es la oportunidad que tienen para ganarle a México. Tal vez en México les parezca injusto que regresen dos competidores destacados de Rumanía. Pero en México está el hermano de Ernesto. Veamos qué sucede. Dale me gusta al video y suscríbete a este canal.